Filming estrenará el próximo viernes 15 de enero en exclusiva en España el documental El deseo de Robin, que rememora la vida del actor Robin Williams deteniéndose en sus últimos meses de vida y arrojando luz sobre algunas informaciones que surgieron alrededor de su suicidio en agosto de 2014. La película dirigida por Tyler Norwood analiza la enfermedad nunca diagnosticada que padecía el actor, la demencia con cuerpos de Lewy, que sin duda es clave para entender en qué circunstancias decidió quitarse la vida el protagonista de películas tan icónicas como el indomable Will Hunting, Señora Dogfire, Jumanji o El Rey Pescador. El deseo de Robin cuenta con múltiples testimonios, muchos de los cuales no se habían pronunciado en público, por lo menos hasta ahora, sobre la muerte de Williams. Entre ellos destacan los del director de noche en el museo o el guionista creador de la serie The Crazy Ones, protagonizada por Williams, o también el de su esposa, Susanne Schneider, quien en 2016 publicó un ensayo en la revista Neurology titulado Un terrorista en el cerebro de mi marido, en el que relató las consecuencias de la demencia con cuerpos de Lewy había tenido en la vida del actor. Para el director de este documental, esta es la historia de un hermoso ser humano que debería haber tenido un diagnóstico. No hay cura para su enfermedad, hubiese muerto de todos modos, pero tener un diagnóstico le habría proporcionado un nivel de paz decisivo para el relato de sus últimos días. Si quieres disfrutar de un ejemplar de inmediato de la claqueta metálica, es tan simple como escribirme un comentario en el vídeo.